Música Todo empezó como jugando Nunca pensé quererte tanto Pero el peligro es que siento Y para ganar es un sueño Y el haberte querido Y con tal devoción Todo empezó como jugando Nunca pensé quererte tanto Porque tanto te odio Te mando mil veces Y si era horrible Y volver a mí Nunca más ya podré perdonar Tanto engaño y falsía en tu voz Pues te quise con tanta pasión Y hoy desprecio tu ser Todo empezó como jugando Nunca pensé quererte tanto Porque tanto te odio Te mando mil veces Y quisiera morirte Y volver a vivir ¡Ajá! ¡Igrota! ¡Mala! ¡Sí, sí! ¡Tú! 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 Jamás ya podré perdonar Tanto engaño Tanto engaño y falsía en tu voz Y volver a vivir Y volver a vivir Y volver a vivir